Y la fotocar de Jungkook de BTS es la fotocar de K-pop más cara vendida, con la friolera cantidad de $3,213. Jungkook de BTS recibe el título de Soul Out King por parte de las propias empresas y marcas. Es conocido por su poder de venta y marca. Lo que sea que use o se vea con él, se convierte en un tema candente y se agota instantáneamente. E incluso crea una crisis. Lo mismo ocurre con sus tarjetas fotográficas. Las tarjetas fotográficas de Jungkook siempre tienen una gran demanda y son las más caras. A pesar de ser las más caras, sus tarjetas fotográficas se agotan más rápido. La tarjeta fotográfica Butterfly de Jungkook de Butterfly Lucky Event es la tarjeta fotográfica de K-pop más cara jamás vendida. Se vendió en eBay al precio de $3,213 con 120 ofertas, que en pesos mexicanos serían $64,402.01 pesos mexicanos. La fotocar azul Celca Flow de Jungkook se agotó antes al precio de $2,700. Vender las tarjetas fotográficas de Jungkook a un precio de $700 más USD es normal. La tarjeta fotográfica de Butterfly Army Event de Jungkook también fue la tarjeta fotográfica más cara y solicitada en todo el mundo y en Corea del Sur. Las tarjetas fotográficas de Jungkook tienen una gran demanda por parte de los coleccionistas y gastan mucho dinero para agregarlas a sus colecciones. Esto muestra la popularidad sin igual de Jungkook. Es el idol del K-pop más popular y solicitado. ¡Gracias!